¿Quieres aprender a animar fuego fácilmente? Quédate en el vídeo! Hola a todos yo soy Kevin y en este vídeo te enseñaré paso a paso cómo animar fuego en Clip Studio Paint, en realidad puedes utilizar el software que tú quieras ya que lo importante siempre son los dibujos que enseño en todas mis animaciones, en este tutorial vamos a aprender a animar dos tipos de fuego, de forma muy simple, así que no perdamos más tiempo y vamos a aprender juntos. Para comprender cómo animar un fuego debemos comprender que el fuego sigue el siguiente ciclo, primero ascenso, luego vendría la hinchazón, para luego pasar a la división y por último a la reducción y ésta vuelve al ascenso, recuerden que vamos a animar un ciclo. Bueno para comenzar tenemos nuestro proyecto creado y vamos a ir a la línea de tiempo al primer fotograma para comenzar con el primer dibujo de la animación, fíjense que lo que voy a hacer va a ser una llama que nace desde abajo y que va a ir subiendo hacia arriba, entonces ese sería el primer dibujo de esta primera animación que voy a hacer, vamos a hacer dos animaciones de un ciclo de un fuego. Ahora vamos a hacer el breakdown, vamos a ir al fotograma 5, le damos a nueva celda de animación, para crear un dibujo le cambiamos el nombre al número 5 que es donde va a estar ubicado y activamos habilitar papel cebolla para comenzar con este dibujo y este nuevo dibujo lo voy a realizar de la siguiente forma, voy a hacer una reducción en la llama, ahí lo tenemos, estamos siguiendo los conceptos que les hablé desde un inicio en el tutorial para realizar la animación de la mejor manera. El siguiente dibujo lo voy a ubicar en el fotograma 3, es aquí donde voy a hacer una división, entonces vamos al fotograma 3, le damos a la opción nuevo celda de animación, le cambiamos el nombre a 3 y vamos a comenzar con este nuevo dibujo y como les decía en esta ocasión voy a hacer la llama del fuego dividida. Este nuevo dibujo lo ubicaremos en el fotograma 2, vamos a la opción nuevo celda de animación, creamos una nueva celda que automáticamente adquiere el número 2 y comenzamos a dibujar, en esta ocasión vamos a hacer la hinchazón de la llama del fuego, seguimos utilizando los conceptos que les expliqué desde un inicio, y por último para este primer ciclo vamos al fotograma 4 a crear una nueva celda de animación, le damos esa opción y es aquí donde vamos a dibujar una especie de dibujo intermedio entre el dibujo anterior y posterior, para ayudar a la reducción de la llama. Es así como tenemos listo el primer ciclo de esta animación y vamos a revisarlo con la herramienta Play y fíjense que tenemos una llama muy simple pero que funciona muy bien, ya por supuesto a esta llama o esta animación de llama simple pueden agregarle color, degradado, efectos de brillo para que quede mucho mejor, pero siempre importante que aprendamos a animar antes que ir enseguida a buscar un efecto predefinido. Siempre les voy a recomendar que aprendamos a mano a dibujar o animar todo lo que podamos y luego si queremos agregarle efectos a esas animaciones o a esos dibujos, pero nunca depender 100% de lo que viene por defecto en los softwares. Para esta nueva animación voy a crear una capa rasterizado por fuera de la carpeta de animación para que sea visible en todo el transcurso y de nombre le pondré línea guía, entonces vamos a ir a la barra de herramientas a utilizar un color por ejemplo rojo o azul y con la herramienta lápiz vamos a dibujar la línea guía que va a tener la trayectoria de la animación del fuego que va a ser de esta forma y teniendo lista nuestra línea guía le podemos bajar la opacidad a 50 o 40 y teniendo lista nuestra guía volvemos al color negro para comenzar a dibujar. Para este primer dibujo de la animación utilizaremos el primer fotograma que viene por defecto al momento de crear un proyecto animado, entonces fíjense que me voy a ir guiando por la línea que hicimos anteriormente para hacer el primer dibujo del fuego, lo podemos ir corrigiendo ya que al ser el primero va a ser uno de los más importantes, este dibujo representará el ascenso que va a tener la llama. Este nuevo dibujo lo ubicaremos en el fotograma 5, entonces vamos a la línea de tiempo al fotograma 5 y le damos a la opción nuevo cel de animación para crear un nuevo dibujo vacío, le cambiamos el nombre con doble clic a número 5 para comenzar a dibujar sin antes activar el papel cebolla y este dibujo va a representar la división que va a tener la llama del fuego, por lo mismo en la parte inferior se va a ver bastante poco, pero en la parte superior voy a hacer una llama un poco más grande para que se note la división entre la llama para que pueda hacer el ciclo correctamente y ahora en la línea de tiempo extiendo en un fotograma hasta el fotograma 9 la duración de esta animación y con botón derecho en el fotograma 9 vuelvo a llamar el fotograma 1, recuerden que estamos animando ciclos de animación, le damos a play para comprobar cómo se ve la animación con estos dos primeros dibujos, este nuevo dibujo lo ubicaremos en el fotograma 3, entonces creamos una nueva celda de animación en esa ubicación, le cambiamos el nombre a 3 y así comenzaremos con este nuevo dibujo, activamos el papel cebolla y comenzamos, para este dibujo vamos a hacer una especie de hinchazón en la llama, por lo mismo la vamos a extender bastante en donde la llama tiene un ascenso bastante pronunciado para generar la animación en donde está a punto de dividirse, ahí tenemos esta llama y le damos a play para revisar cómo está afectando este nuevo dibujo a la animación y se integra bastante bien, para este nuevo dibujo vamos a ir al fotograma 7 y vamos a darle la opción nuevo celda animación para crear un nuevo dibujo vacío y le vamos a cambiar el nombre a número 7 para seguir trabajando en orden y comenzamos a dibujar, este va a ser una especie de dibujo intermedio entre el dibujo anterior y posterior que son de los principales, ahí lo tenemos, vamos ajustando para generar un buen dibujo intermedio entre el movimiento de la llama que ya comienza a dividirse para la creación de este nuevo dibujo vamos a ir al fotograma 2, ahora comenzaremos a hacer los dibujos intermedios, entonces nos posicionamos en el fotograma 2 para suavizar el movimiento de la llama, activamos el papel cebolla y vamos a crear un nuevo dibujo con la opción nuevo celda animación, le damos se crea el dibujo automáticamente y comenzamos a dibujar, como les comenté hace un momento comenzaremos a realizar los dibujos intermedios, por lo mismo en este paso va a ser un poco más sencillo pero no por eso al ser un dibujo intermedio tenemos que seguir la forma de la llama al pie de la letra, tiene que ser un dibujo coherente este nuevo dibujo será en el fotograma 8, nos posicionamos, activamos nuevo cel de animación para crear un nuevo dibujo, adopta inmediatamente el número 8 así que no lo tenemos que cambiar y comenzamos a dibujar este dibujo intermedio para suavizar el movimiento de la llama y para ir visualizando cómo está quedando nuestra animación le podemos dar a la opción play ahora vamos a ir al fotograma 4 para crear un nuevo dibujo intermedio, le damos a la opción nuevo cel de animación para crear un dibujo vacío, inmediatamente adopta el número 4 como nombre así que sin tener que editar eso comenzamos a dibujar, acá vamos a hacer la división de la llama tratando de hacer un dibujo intermedio para que no haya un corte en el movimiento de la llama generando este dibujo, podemos darle a play para ver cómo está quedando y ahora vamos a crear el último dibujo intermedio que se encuentra en el fotograma 6, le damos a la opción nuevo cel de animación para crear un dibujo vacío y comenzar a dibujar este último dibujo intermedio, guiándonos tanto por el dibujo anterior y posterior para que nos ayude a la fluidez del movimiento bueno hemos logrado crear una segunda animación y para revisarla le vamos a dar a play y como pueden ver está funcionando bastante bien la llama del fuego, si quieren pueden quitarle la referencia de la guía que le hicimos anteriormente para ver cada uno de los dibujos en su totalidad y limpios y es así como hemos logrado finalizar con una segunda animación un poco más fluida, ambas sirven y tienen la misma lógica pero como pueden ver podemos variar de cierta forma para generar una animación de una llama de fuego. Si quieres aprender más sobre Clip Studio Paint o animación 2D te dejo los vídeos que podrás ver a mi costado, te dejo un saludo, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo.